Comentablemente todos estos incidentes dejaron un poco en segundo plano a un partido que fue un partidazo entre la Universidad de Chile y Audax, cerca de 15.000 personas en el Estadio Santa Laura y arbitraje con muchos problemas, ustedes lo han visto, de Carlos Roble. Cuando todo era cordialidad, se saluda a los capitanes Nelson Cocio y Luis Murray. Así comienza el partido y desde allí Audax muestra sus intenciones. José Ortega quiere sorprender a Roberto Roja, que reemplazó al castigado Sergio Bernabé Várquez. En esta acción queda lesionado Danilo Arancibia, que sería reemplazado posteriormente por Claudio Figueroa. Jugó unos minutos, pero quedó muy resentido y lo pudo seguir. José Ortega en profundidad. Toca la pelota Reyes. Esta es la pelota y ahí la toca. Va a buscar la pelota y choca con Roberto Rojas. Entonces, vamos a ver, en esta acción, ahí se ve con más claridad. Penal no sancionado. Bueno, hay distintas versiones. A mí en la cancha me pareció penal. Viendo la imagen de atrás, también me parece que toca con el brazo el Roberto Rojas a Reyes. Tiro libre de Víctor Hugo de Castañeda y sale precisamente Danilo Arancibia, que curiosamente fue enyesado en el mismo hospital donde llevaron a Roberto Rojas. Pierde la pelota Universidad de Chile, Eduardo Soto. Brizuela es el que la desvía con la cabeza y Carlos Reyes la toma como viene. Y él convierte un gol muy, pero muy difícil de convertir desde mucha distancia. Muy, muy difícil para cualquier arquero. Desde otro ángulo la misma jugada. Un golazo de este joven atacado. Y dice en esto que la televisión ralenta un poco la trayectoria del balón. Pero en el Estadio Santa Laura fue impresionante. La pelota apareció solamente sacudiendo la red. Y aquí pudo haber sido el segundo. Dos veces la pelota da en los maderos. De ahí Roberto Rojas. Es sancionada esa falta. Ahí está la repetición. Roberto Rojas da en el travesaño. Y después da nuevamente la pelota para salvarse así a un universidad de Chile de lo que hubiese sido el 2 a 0. En el primer tiempo jugó mejor audioaxe italiano. Ahí está el teléfono. 71320. Llame usted. Hay un millón y medio de premios Nike. Si usted contesta una pregunta de estos compactos que está viendo, sumamente fácil. Hay que tener atención nomás. Atención en lo que estamos pasando para que después conteste la pregunta como contestó Luis Murray con ese golazo para la U. Miguel Ponce-Murri. Yo creo, Néstor, que Nelson Cose se jugó al segundo palo. Primero estaba esperando el centro de Ponce. Y después, a lo mejor el tiro al segundo palo de Luis Murray. Este lo enfoca su disparo al primer palo violentísimo. Nada que hacer Nelson Cose de acuerdo a la ubicación que tenía. Y se produce así el empate de la U. Minuto 27 desde la primera fracción. Y en el segundo tiempo se inclina la cancha hacia el sector norte de Santa Laura. Hacia el arco de Aula. Muy buena llegada ahí de Cristian Castañeda en una combinación azul. Tiro libre estratégico. Valencia, golbe y el cabezazo de Cristian Castañeda. En la U comienza a hacer méritos para ponerse en ventaja. Gran pared de Valencia, Víctor Hugo. Muy largo el último toque de Valencia y salva a Cose. El achique perfecto de Cose para que Valencia no pudiese ni disparar al arco ni hacer el centro atrás. Nuevamente la U. Víctor Hugo Castañeda. En profundidad a Richard Baez. El centro atrás. No alcanza Goldberg a empalmar en forma correcta. Es que sabe lo que pasa? Que Berchon ahí logra trancar y evita el gol. Esa pelota fue lanzamiento de esquina. Buena intervención del defensor Gauda. Se va a Carlos Reyes e ingresa a un hombre que sería importante. Rodrigo Delgado, Murray por la izquierda, Esteban Valencia el cabezazo hacia abajo de Goldberg y estuvo desafortunado en el finiquito. Otra vez la U. Luis Núrri. Timmel, Ricardo Lee, Cristian Castañeda, Figueroa es el que chocó con Goldberg. Me parece que fue Ortega, perdón. Ortega, Pablo Ortega con Goldberg. Me escuchó. Y ahí comienzan los maletazos entre Víctor Hugo Castañeda y Nelson Coch. Ahí podemos apreciar. Se dicen de todo. Hay agresiones que pueden ser verbales también. Y ahí viene Bertol, Bertol, el argentino número 16, y golpea, le da un puntapié a Víctor Hugo Castañeda. Vamos a repetir. Está discutiendo Castañeda y Coch. La patada de Bertol. Cae Víctor Hugo. Se da vuelta. Roble. Coch dice, yo no he hecho nada. Se encara Víctor Hugo con el argentino. Llega también Roberto Rojas. Núdra le separa. Empuja a Víctor Hugo Castañeda y Coch. Y Roble le muestra tarjeta amarilla a Nelson Coch y a Víctor Hugo Castañeda. Hasta el momento que son expulsados los dos jugadores. Y tiene que ingresar Arturo Palma en el pórtico de Adoles. La pierde Berchon. La recupera Valencia, Ponce, Murray. Se va a mostrar Richard Váez. Ahí se engancha Richard Váez. Algo que hace muy bien. Mire de dónde arranca. La abre a la izquierda. Para Miguel Ponce. ¿Y quién va a aparecer en el área de Audac? El paraguayo Richard Váez de Palomita. Hubo un jugador en la década del 50 de la Universidad de Chile. Un español que se llamaba Paseiro. Y que metía esos goles de cabeza. Era su virtud más destacada. Cuando se tiró Richard Váez. Así se arrojaba Paseiro. Que jugaba además con una boina blanca. Golazo. Por la acción. Por la participación de Váez en el sector medio. Por la participación de Ponce en el hecho de habilitarlo. Él ve que entra. La habilita en forma correcta. Rodrigo Delgado en el primer palo. Otra vez Rodrigo Delgado. Y fracción de Cristián Castañeda a Rafael Olarra. Ojo que ya tenía tarjeta amarilla de Cristián Castañeda. Y de aquí sale el gol de Audac. José Ortega la va a buscar Berchol. Rechazo parcial. La pisa Eduardo Soto. Y la clava allá abajo sobre la izquierda. De Roberto Rojas. Un golazo. Ahí siguen dos jugadores de Universidad de Chile. Pensando que iba a ir hacia el medio. Hacia atrás. La iba a jugar. Es a pisar la pelota, engancharla. Y después el disparo potente. Muy, muy esquinado. No llegó Roberto Rojas. Y es el dos a dos. Y la felicidad de Eduardo Soto por ese golazo. Gran pase de Marcelo Peña. Jugador destacado de Audac. A otro interesante valor. Olarra. Y le alcanza a puntear Ricardo Rojas. Pero una buena ocasión. Va Rodrigo Delgado. Choca con Cristian Castañeda. Y cobra infracción. Carlos Robles. Reclama a Malvernat la tarjeta para Castañeda. Exacto. ¿Qué traería como consecuencia la expulsión? Y lo expulsa a Malvernat. Pero no sé qué tipo de expulsión. Porque quedó al lado del arco de Roberto Rojas. Junto a Cocio y Luisuelo. Gran remate de Richard Baez. Se luce Palma. Pero ahora va a venir, Néstor. La tajada, yo diría, del año. Mira. Este es el cabezazo de Richard Baez. Y la volada de Arturo Palma para salvar. No solamente el gol, sino también el resultado del partido. Mano izquierda. En forma muy correcta. Ahí estamos repitiendo desde otro ángulo la misma jugada. ¿Cómo será que Richard Baez va a felicitar? En uno de los pocos gestos de Fair Play. Ahí está. Va a felicitar al archivo. Final del partido. Y tenemos también, me parece, algo de los incidentes. Ahí está cómo se agarran Roberto Rojas con Brizuel. Y llega de atrás Rodrigo Delgado con ese. Ahí está golpeando al cuerpo Roberto Rojas a Brizuela. Ahí. Dos golpes debajo de la pelota. Llega Rodrigo Delgado, el derechazo en el pómulo. Y todo lo que ya latamente se explicó en la nota de Pablo Flam. Hay discusiones de gente que ingresa. Al final, Lucho, ¿usted presenció algo del incidente? No, nosotros estábamos ya despidiendo de la gente y doy vuelta la cara y veo que Roberto está en el piso tirado. Al parecer sufió una agresión de un jugador de audio. ¿Está conforme con lo que usted rinde personalmente? Quizás, bueno, en este momento estoy triste por el empate, pero por el rendimiento que he tenido, sí, contento. Contento, porque hasta he hecho goles que generalmente no es mi gran fuerte. ¿Sabe que todos esperamos que usted le pegara bombeado al segundo palo como lo hizo la semana pasada frente a Antofagasta? Sin embargo, sacó un derechazo al primer palo. Sí, que no es por decir que lo tiré ahí, lo enrolé y le pegué ahí fuerte, porque a lo mejor Cocio estaba esperando el tiro bombeado al segundo palo y le pegué fuerte al primero y salió bien colocado. Yo creo que también hay que ponerse que esto es una posición entre dos y uno no sabe si es uno el que está un poco quedado. La disposición del rival también es muy buena. ¿Qué sensación le dejaste esta pérdida a los dos puntos, Humberto? No, un producto amargo, porque la verdad es que se trabajó muy duro como para hacerlo bien, conseguirlo. Encontramos con un rival que también jugó un gran partido y nosotros en un momento tuvimos el partido muy para nosotros, pero creo que no supimos en ese momento manejar bien la situación. Con todo respeto, no un gol que marque un zaguero central, ¿cómo lo gesta? No, es una jugada que ya en semanas anteriores había dado un par de pases de gol también. Siempre trato de empujar un poco al equipo desde atrás, a veces se me da, a veces no. Es un triunfo para nosotros porque se jugó muy bien y seguimos en alza. Y esto se lo digo a todas las madres, a mi madre y a mi esposa, que este gol se lo hice para ella y para esta hinchada que nos sigue y cada vez aumentando cada día más. Así que muy feliz y un saludo para todas las mamás de Chile.